Amigos pido una cerveza helada Y así poder olvidar este cruel sufrimiento Y así poder olvidar este mal amor Y así poder olvidar este cruel sufrimiento Y así poder olvidar este mal amor Salud hermanos Por ellas Aunque mal pague Tú sabes por quién estoy sufriendo Aquí es la vida muchachos Amigos pido una cerveza helada Quiero brindar por esta triste agonía Y así poder olvidar este cruel sufrimiento Y así poder olvidar este mal amor Y así poder olvidar este cruel sufrimiento Y así poder olvidar este mal amor Traigan más cerveza Traigan otra caja Quiero embriagarme Sírvame una copa Sírvame otra copa Salud mis amigos Traigan más cerveza Traigan otra caja Quiero embriagarme Sírvame una copa Sírvame otra copa Salud mis amigos Para una excedente empresa Displaz el sur SR limitada Pulo Perú Pulo Perú Pulo Perú Yuri Guacán Mamadi Esposa Elita Caño Caño Eso Traigan más cerveza Traigan otra caja Quiero embriagarme Sírvame una copa Sírvame otra copa Salud mis amigos Traigan más cerveza Traigan otra caja Quiero embriagarme Sírvame una copa Sírvame otra copa Salud mis amigos Y por la Zangaro Ismael Laura Iliana Cayo